La concentración de poder tipo dictadura que está ejerciendo el uribismo en Colombia es sumamente grave y hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando porque ya hemos denunciado que nos encontramos en una dictadura que nos volvimos como Venezuela, según decía el uribismo, pero nos volvimos como ese país con el mismo uribismo porque es que resulta que ya están concentrando todo el poder en fiscalía, como lo denuncia acá Gustavo Bolívar. Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Policía, Ejército, Medios, Bancos, Encuestadoras las dos cortes o dos cortes y ahora van por el Banco de la República. Esto está pasando con el uribismo y él dice listos para el fraude como lo vimos en un vídeo anterior en donde Iván Cepeda denuncia que el censo electoral está inflado por más de 2,5 millones de cédulas que no deberían votar, que fallecieron esas personas, son militares activos entre otros sin fin de temas. Entonces se puede estar preparando cualquier fraude para el 2022 ahora que el uribismo está acaparando todo el poder y ahora con Alberto Carrasquilla lo quieren meter en el Banco de la República cuando se supone que el Banco de la República debe ser independiente, autónomo, que debe estar alejado de todo esto, de esas sillas rotatorias de gobierno a Banco de la República, es decir, que un ministro pase del gobierno al Banco de la República, eso es muy grave y es que el uribismo quiere hasta acaparar el Banco de la República y el mismo Álvaro Uribe los apoya. Esto lo denunció El Espectador en una dura editorial que le envían a Carrasquilla y a este gobierno y al uribismo porque estamos entrando en una dictadura muy grave. Ya entramos pero ahora está sumamente peor esta situación con el uribismo. Pero ¿qué le dice El Espectador? Porque esto es interesantísimo. La aspiración del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla a la gerencia del Banco de la República es una idea preocupante y que promete seguir vulnerando la autonomía del emisor. Es decir, de acuerdo al Espectador, ya todas estas entidades hasta el Banco de la República no tendrían autonomía y serían manipuladas y manejadas por el uribismo. Más allá de las discusiones sobre la idoneidad técnica del ministro y su dogmatismo económico que les corresponden a los expertos, lo importante aquí es que se abriría una puerta giratoria entre el gobierno nacional y el Banco de la República, vulnerando así la necesaria independencia del banco. manejarían los temas de tasas de interés, de temas económicos bastante complejos en el país. Lo manejaría el uribismo a diestra y siniestra y como se les diera la gana. La administración de Iván Duque ya ha puesto a varios miembros de la junta directiva y ahora busca que el ministro salte de un barco a otro. Es decir, el uribismo ya ha acaparado parte de la junta directiva y ahora quieren meter a Carrasquilla para que maneje todo completamente el Banco de la República. ¿De verdad no hay más personas idóneas sin tanta cercanía al gobierno para llenar un cargo tan importante para la estabilidad nacional? ¿Cuál es la necesidad del acaparamiento de todos los entes independientes por parte de la administración Duque? ¿Puedes implementar una dictadura en Colombia y no dejarse quitar el poder en el 2022? Ya conocemos esta historia. A la fecha, el presidente Duque logró ubicar en la Fiscalía a un aliado cercano suyo. Lo mismo ocurrió en la Defensoría y ocurrirá a partir del año entrante en la Procuraduría. La Contraloría también ha mostrado su cercanía con la administración Duque. El resultado es que entidades independientes que deben servir como contrapesos y dar confianza a los colombianos son vistas con sospechas por su conexión al gobierno nacional. No se trata, de nuevo, de un juicio de valor sobre las calificaciones de quienes ocupan esos cargos, sino de cómo se pierde la legitimidad que otorgan las actuaciones autónomas. Nuevamente nos vemos obligados a discutir sobre teoría del Estado. Y bueno, es que ya han acaparado Fiscalía, Contraloría, Defensoría. Algunos magistrados en las Cortes van por el banco, están en el gobierno, tienen el Congreso. Mejor dicho, esta gente maneja todo el país. ¿Y saben qué es lo peor? Que le echan la culpa de todo lo que pasa en este país a sectores alternativos, a congresistas de oposición y mucho peor, a Petro. Le echan la culpa a toda esta gente de lo que pasa en el país cuando esta gente maneja todos los entes de control, los organismos de control, el gobierno, el Congreso y todo lo que se puedan imaginar. Y nos debemos preparar para el 22. Pero así están las cosas en Colombia. El Banco de la República se pensó como una entidad independiente de la Constitución para dar garantías a los colombianos y a los inversionistas extranjeros de que sus políticas económicas no van a responder al vaivén de los caprichos políticos de turno. Es que esto es grave. Esto es grave. Que respondan al vaivén de los caprichos políticos de turno es muy grave. Porque estamos hablando de los intereses económicos de un país, de una nación. Y que tengan que ver con políticos como tal. Imagínense banqueros aliados del uribismo. Luis Carlos Sarmiento Angulo. Grandes empresarios. ¿Qué van a hacer manejando el Banco de la República con toda esta gente? Financiando campañas políticas. Y teniendo a todos estos en estas entidades y en el Banco de la República. Mejor dicho, pueden manejar este país a su antojo más de lo que lo han manejado durante toda la historia de Colombia. Esta no es la primera vez, además, que desde presidencia desean influir con más contundencias en las decisiones del emisor. Sin embargo, hasta ahora el Banco de la República ha podido demostrar que sus decisiones técnicas se han tomado con sana autonomía. Nombrar a Carrasquilla como gerente del banco es, en la práctica, decir que el emisor está completamente alineado con el gobierno. Bueno, no importa que el ministro cuente con todas las credenciales técnicas, la trayectoria profesional y la experiencia para ocupar el cargo. Su gerencia estará marcada por el hecho de que saltó desde el Ministerio de Hacienda del actual gobierno. ¿Cómo puede hablarse de autonomía cuando hay una relación clara? ¿Con qué seriedad se dice que el Banco de la República es independiente cuando la dirigirá un ministro del actual presidente? Colombia está llena de economistas, con suficientes estudios y experiencias para poder ocupar ese cargo. Sin embargo, el uribismo quiere acaparar todos estos cargos, todas estas entidades. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué países sucede este tipo de cosas? ¿Qué era lo que decía el uribismo en campaña en 2018? Y esto es grave y se debe denunciar a nivel internacional este acaparamiento de poder en Colombia por parte del uribismo. Debe ser denunciado, investigado por entidades internacionales porque no puede seguir así esta situación. ¿Pero quién es Carrasquilla? ¿O qué ha dicho últimamente en los medios de comunicación y ante el país? Primero, está de acuerdo con que se reduzca el salario mínimo en Colombia porque lo considera que es uno de los salarios mínimos más altos del mundo. Él dio una explicación ahí toda sacada del bolsillo intentando manipular con esa explicación, pero él considera que tenemos uno de los salarios mínimos más altos del mundo. Y yo le recuerdo a Carrasquilla, en Colombia yo quiero... A ver, primero, quiero decirle, si él es capaz de vivir con un salario mínimo en Bogotá con su familia, bajémosle al salario mínimo, bajémosle. Lo que él considere. Pero si no es capaz, debe impulsar políticas para aumentar el salario mínimo y más allá de aumentar el salario mínimo, mejorar la calidad de empleo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de todos los colombianos en general, porque no la mayoría de colombianos, el 63% de los colombianos, no reciben ni siquiera un mínimo. Entonces, si este tipo de personas son capaces de vivir en Bogotá, por ejemplo, con un mínimo y su familia, aceptamos sus propuestas. Y esto es lo que dice, quiere bajar el salario mínimo, porque lo considera muy alto. Y Uribe lo defiende porque a él le sirve que Carrasquilla llega al Banco de la República, porque así pues obtienen todo el poder en Colombia. Alberto Carrasquilla ha sido un gran ministro, exitoso en las crisis y en poner la economía a crecer. Carrasquilla no es político, se podría decir que es pésimo político. No se entendería que en el Banco de la República lo veten por haber sido ministro del gobierno que presidí, ministro de su gobierno y ministro de Duque. ¿Se le olvida a senador Uribe, ex senador Uribe, expresidiario Uribe? ¿O es que ya está entrando en etapa senil y no se acuerda de todos estos temas? También dijo que el salario mínimo era uno de los más altos en Colombia y lo explicó de la siguiente manera. El salario mínimo respecto del salario promedio de la economía y la productividad de la economía es de los más altos del mundo. No es que sea alto en términos de capacidad adquisitiva, sino que es alto en relación con la capacidad de pago del país. Tramullando. Tramullando porque dijo eso y quiere sacar un argumento, tirando a técnico tramullero para manipular e incidir en esta situación. Esto es pura barbaridad por parte de estos personajes y él dice que los empresarios no deben pagar esos salarios mínimos tan altos. Yo le digo, si usted quiere ayudar a los empresarios para que no paguen un salario de esos, incentive la creación de empresa en Colombia y que las microempresas, las medianas empresas no paguen tanto impuesto. Es que en Colombia crear una empresa es sumamente caro, costoso en temas de impuestos. Sacar adelante una empresa acá es complejo, entonces busquen por ese lado, se los digo, se los recomiendo. Colombia no es el único país que impulsa una reforma tributaria porque este señor quiere impulsar una reforma tributaria por orden de Uribe. Uribe dice que no lo pueden vetar del Banco de la República por simplemente ser ministro, pero está siguiendo sus órdenes para el año entrante hacer una reforma tributaria que le suba los impuestos a los de a pie y se los baje a los que más tienen o a los aliados del uribismo. Y ya para finalizar, les recuerdo, el 63% de los colombianos no ganan más de un salario mínimo y eso es a lo que se debe revisar y se debe mirar cómo se hace para formalizar el empleo en Colombia. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver, nos vemos en la próxima. Adiós.